Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían. No sé ustedes, pero si yo fuera a la escuela me gustaría ir con maquillaje, no tanto. No sé si con las sombras se les hace mucho. Si no les gustan las sombras, nomás brinquen ese paso y hagan todo lo demás. Así que si ustedes buscan algo así, súper simple, súper fácil, aquí está este video. Antes de empezar, quiero invitar a las que son nuevas a mi canal que por favor se suscriban y prendan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ok, ahora sí, hay que empezar. Para empezar, voy a mezclar esta cremita de Derma I, que es para las mañanas, con este aceitito de Kevin O'Kwan, para que mi piel se sienta hidratada y suavecita todo el día con el maquillaje. Si no me pongo crema, uff, mi cara se me reseca bien feo y luego me salen granitos, no quiero eso. El aceitito es solo para que le dé un poco de brillo a mi cara y huele bien rica. Si ustedes se ponen primer, ahora es el momento de ponérselo, pero yo no me lo voy a poner porque ninguno me sirve. Si hay uno que me gusta mucho, que es el de Elf Cosmetics Prep and Hydrate Balm, se llama. Y ese lo he usado mucho, aunque no me ponga maquillaje, me encanta usar ese porque le da un brillo bien hermoso a mi piel. Y mi piel se queda hidratada durante todo el día. Pero he notado que cuando me pongo maquillaje encima de ese primer, se me empiezan a marcar las líneas de la sonrisa. Ni pasa una hora y ya se me está marcando y eso no me gusta. Y cuando no uso el primer, no se me nota para nada. Pero bueno, continuemos. Déjame tomar. El único café que me tomo es de Starbucks o el de mi madre porque me encanta. No sé cómo lo hace, pero cada vez le sale perfecto y me encanta su café. Ok, ya. Lo siguiente, me voy a poner la base y voy a usar este de L'Oreal. Infallible Pro Matte Foundation. Y me lo voy a picar con la esponjita de Elf Cosmetics. Me ha gustado ponérmelo atrás de la mano. Ay, no sé si eso es mucho. Y luego con la esponjita agarro poquito así y luego en otra parte de la mano donde no tengo la base, lo empiezo a... Como que le quito un poco de la base porque no quiero empezar con mucho. No se les olvide también a ponerse un poco de la base en el cuello. No nomás aquí abajito, sino que atrasito aquí. Porque si alguien te ve de al lado, puede ver la diferencia de acá el cuello y tu cara. Ahora me voy a poner muy poquito de este corrector porque está muy blanco para mí. Pero me lo voy a poner abajito de los ojos, nomás para que resalten un poquito más. Luego voy a agarrar esta paleta de Elf Cosmetics y me voy a poner este corrector de aquí encima de eso. Me encanta el corrector este de Rimmel porque es bien ligero y si quieres más... No es nadie. Y si quieres más cobertura, nomás te pones poquito más. Para sellar el corrector de abajo de los ojos voy a agarrar este polvo de Covergirl y la brocha de BH Cosmetics y me lo voy a poner bien despacito abajo de los ojos y lo voy a quitar el exceso del polvo con la brocha grande de Real Techniques. Y usando también este polvo de Covergirl y este me lo voy a poner en toda la cara. Apenas me di cuenta que usé un aceitito para que le dé un poco de brillo a mi cara con el maquillaje, pero la base que usé es Pro Matte, o sea, deja mi piel mate. Y si quieres un poco de brillo en tu piel usando ese aceitito, no debes usar una base que te hace la piel mate. Pero bueno, ahora para las cejas, ¿qué encuentro de lápiz? Voy a usar este de The Balm Cosmetics, que se llama Fur... Furious, Furious? Bueno, es un lápiz y es el tono más oscuro que tienen. Como no me voy a poner mucho maquillaje, o sea, ni pestañas postizas, no quiero que mis cejas se vean bien marcadas. No quiero que resalten demasiado, porque luego me veo bien rara. Así que voy a usar este lápiz para rellenar un poco las cejas sin que se me vean bien dramáticas. Primero me las voy a empezar a rellenar de esta parte de aquí, empezando de abajo de la ceja. Bien despacito, usando una mano bien ligera porque no quieres que se te marque bien mucho. No quieres que las líneas se te marquen bien mucho, así que lo voy a hacer bien despacito. Ya que hice la línea de abajo, voy a peinar las cejas hacia arriba. Y si me voy así... ¡Qué fea! Bueno, eso es nomás para ver exactamente dónde tengo que ponerle un poquito más de lápiz. Y ahora voy a peinar las pestañas, digo las cejas, hacia abajo. Y ahora lo voy a empezar a rellenar un poquito aquí. Y ya está. Este es el antes y el después. Claro, no se va a ver bien natural, pero no me gustan mis cejas naturales. Ok, ya me maquillé esta ceja y no sé si ustedes notan, porque esta ya me la limpié de abajo. De arriba no me hice nada, pero de abajo me puse un poquito de corrector y en esta no me hice nada. No sé si notan la diferencia, pero yo sí noto mucho la diferencia. Y también en el párpado ya me puse el corrector y me lo sellé y en este no. Me gusta ponerme eso, aunque no me ponga nada de sombra siempre lo hago. Porque como ven, este de acá está más oscuro, se ven las venitas y se me ve bien... Bueno, no bien grasoso, pero sí se me ve brilloso y no me gusta eso. Así que por eso siempre la pongo el corrector. Y el que me puse es este de L'Oreal Infallible Pro Glow. Me lo voy a poner en el párpado y luego lo voy a difuminar hacia la ceja. Se me olvidó por completo, pero primero voy a limpiar la ceja de abajo. Voy a usar esta brochita de Real Techniques y agarrar un poquito del corrector. Ok, ya que terminé mi ceja, ahora me voy a poner polvo translúcido en el párpado para sellar el corrector. Ahora para las sombras voy a usar esta paleta de E.L.F. Cosmetics. Este puedes usar para las cejas, para hacerte un delineado o nomás de sombras. Y el que voy a usar es este de aquí, me lo voy a poner en todo el párpado. Primero voy a empezar en la cuenca. Voy a usar esta brocha de E.L.F. Cosmetics que se llama Crease Brush. Y este es perfecto para ponerte las sombras en la cuenca. Me lo estoy poniendo así en la pura cuenca. O es mejor si abres el ojo y nomás te lo pones así. Antes de ponerme más de la misma sombra voy a agarrar esta brocha de Morphe. Me lo voy a empezar a difuminar. Para que se mire mucho mejor. Como ven apenas toco, bueno no apenas, pero no le calco así mucho con la brocha. Porque eso puede arruinar las sombras. Pero bien despacito. Nomás lo difumino así. Y ahora sí agarré más de la sombra, de la misma sombra y me lo voy a poner en el párpado. No sé si esto se les hace bien dramático para la escuela. Pero a mí me gusta. No me voy a poner pestañas postizas porque no quiero que este maquillaje se mire bien dramático. No sé, a lo mejor con las sombras ya se mira dramático para ustedes. Pero a mí me gusta así. Pero nomás me voy a poner mucho rímel en las pestañas de arriba. Como ven ya me las puse en este. Y el que estoy usando es este de L'Oreal, Lash Paradise. Ahora voy a agarrar esta paleta de Pixi y voy a usar solo estos dos para bronceador. Y voy a usar la brocha de BH Cosmetics. Y después de ponérmelo aquí me lo voy a poner acá arribita y luego en la frente. Ahora no me voy a poner rubor, pero sí me voy a poner un poquito de iluminador. Y voy a usar este de aquí. Esta es la paleta de BH Cosmetics. Y estoy usando la brocha de Morphe. También para que brille mi frente poquito me voy a poner iluminador ahí también. Y también normalmente me pongo bronceador en la nariz y también iluminador. Pero ahora no voy a hacer eso. Ahora los labios que es lo último. Voy a usar este lado de este lápiz que es de Soap & Glory. Y de este lado que voy a usar es mate. Y el otro lado es por si quieres que brille un poquito. Y ya fue todo para este video. Ojalá les gustó. Por favor no se les olvide a darle un like antes de irse si les gustó este maquillaje. Y díganme en los comentarios qué piensan, si se les hace mucho o si les gustó. En el video de la semana pasada se me olvidó de mandarle saludos. Pero ahora no se me va a olvidar. Le quiero mandar saludos a Yare del Toro, Samantha Guzmán desde Perú, Tere Díaz, Paulette Morales de Veracruz y Keila de México. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Las quiero mucho. Les mando un beso y un fuerte abrazo. Si quieren saludos en el próximo video en español lo único que tienen que hacer es prender la campanita o solo comenten lo que sea algo bonito en los comentarios. Y les mando saludos en el próximo video en español. Gracias a todos por su apoyo. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. Bye.